¡No, no, 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 no! Elementos militares con equipo antimotín se enfrentaron con habitantes de las comunidades de Petaquillas y Mazatlán que mantenían un bloqueo en la carretera federal México-Acapulco en protesta porque las fuerzas federales detuvieron a dos policías comunitarios por portación de armas de fuego. El incidente se registró alrededor de las dos de la tarde cuando los pobladores instalaron un bloqueo sobre la vía federal para impedir el ingreso de militares y policías federales para desarmar a los policías comunitarios del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, quienes desde el pasado sábado asumieron el control de la seguridad pública de la comunidad de Petaquillas por los altos índices de delincuencia. Estamos luchando por una causa justa, como es la defensa de nuestro pueblo. Al lugar llegaron mayores refuerzos de la población de Petaquillas, quienes se reunieron al toque de la campana y denunciaron que el Ejército Mexicano y la Policía Federal insisten con desarmar a los policías comunitarios y mantienen hasta este momento bloqueos porque aseguran que durante el enfrentamiento los policías detuvieron a una mujer embarazada y un menor de edad que están desaparecidos. Se llevaron a una señora embarazada. Luego del enfrentamiento, los habitantes de las comunidades del Valle de Locotito retuvieron cuatro autobuses en el que se trasladaban policías federales, quienes fueron además retenidos, incluidos el comandante Espartaco, y llevados hasta la comunidad de Locotito, José Luis López, Noticieros Televisa.